buenos días mi gente otro hermoso día en méxico me voy hasta el centro de al pan de serra vamos a dar una vuelta por ahí ver qué se ve después me han dicho que hay una presa así que la tengo puesta a mis potenciales lugares para ir en un rato y después quiero que creo que si la ruta no está muy mal me hubiera dado una vuelta por adentro por unos pueblitos que hay así que ese es el plan para hoy vamos a ver qué pasa pero donde estoy parando de unos tres kilómetros de calzón es un pueblito aparte pero bien cómodo el estacionamiento de la moto en frente de la puerta de mí de mi habitación así que no se puede pedir más tienen un un quincho me fui toma mate ayer cómodo esta noche me quedo acá y después ya me estoy me estoy buscando el lugar para ir a san luis potosí bueno no sé ni dónde estoy creo que esta es la misión porque no puse gps y termine yendo a cualquier lado pero está muy copado voy a mostrar la iglesia están empezando a abrir recién parece ser temprano a pesar de que ya hace un calor terrible pero bueno mira el trabajo que tiene esa entrada es tremendo este es un patio interno así que este sí tiene que ser la misión yo voy a encontrar el downtown en el centro muy bonito la verdad hay vendedores de diferentes cosas comida tortas aquí ya parecen ser manjos como va la iglesia que tremenda me imagino que este es de talla original vamos a ir un poco para la calle bueno este es el alrededor de la de la misión esta es la misión jesuítica franciscanos eran donde estuve recién pero esta es la calle vamos a caminar un poquito para que vean esta es la calle hay un museo histórico en frente de la sierra gordon toda esta plaza tiene hay un mercadito y vendedores y artistas y demás nosotras nosotras los 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 Gracias por ver el video. Está caliente hoy, hoy va a ser casi 90, casi 39, creo que es 29 por ahí. Este bar tiene karaoke. Parece que me terminé echando de México. Este es un puente peatonal. Este es un puente peatonal. Este es un puente peatonal. Se han conservado en forma original. No estaba muy original. Entonces, tiene la oportunidad de hacer esto. que el turista venga a ver cómo eran las cosas y demás, por supuesto que mucho de esto está reconstruido, modificado etcétera, pero no deja de ser muy interesante. Bueno, vamos a ver si encontramos el centro de paso, subida, piedras, ya saben cómo es esto. ¡Gracias! 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 ¡Me ha reimbocado! ¡Yee-haw! ¡Gracias! A también si me acabo de dar cuenta. Bueno, me había metido en contra manos, qué suerte. voy al mercado así que es kilombo gantro casi me voy a la mierda en la bajada hola me da una manito está pesada sí mil gracias no 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 yo no tengo manera de sostenerla, es muy pesada entonces ya está, ya lo arreglamos normal que justo pasó el hombre ese siempre pasa eso, pasa alguien te ayuda, no pasa nada, no se rompe nada a ver si puede golpear la moto si me golpeó el tanque en una de las caídas pero están pareces a las motos bueno, nos vamos a una represa que hay a ver si lo puedo encontrar vamos gente vamos gente vamos gente vamos gente hola el paredón del dique, ¿dónde queda? la represa, ¿dónde queda? está acá arriba, ¿no? gracias ya vieron el centro, imposible Fuera de que se me cayó la moto Demasiada gente ahí Muchos autos Todos andan muy despacio Están los topes que los hacen frenar Y es un lío el tráfico Y no es muy responsable andar metido entre eso Porque Mientras que la moto se caiga sola No pasa nada, pero cuando Le pegue a un auto O alguien frene delante de mí Yo no puedo frenar y me lo coma y esas cosas Ahí se va a poner complicado Bueno, me quise ir al A la represa Y por supuesto Google me mandó a A una calle sin salida Le pregunté al chico por donde era A un chico que había ahí Me dijo que tenía que dar una vuelta Así que Me fui para el lado Donde se suponía que tenía que dar la vuelta Y era también una huella Que había para entrar Así que Suspendí Al Al Lugar ese A lo mejor es un lugar para ir caminando Que se yo Pero Digo bueno Me voy a ir a dar una vuelta Hasta Quería ir a por unos caminos Pero También Cuando llegué al camino Ah Eran tierra Y La verdad No le tengo miedo a ir a la tierra En sí misma Pero la última vez que he seguido Las descripciones del mapa He terminado en lugares que Que no se puede andar Que no se puede andar Y que mi nivel de técnico no da Así que Si estuviera Si estuviera acompañado Me meto sin miedo Pero Solo No me voy a meter Así que bueno No sé Que lo que hay por acá Debe estar hermoso Pero lo que voy a hacer ahora Es Sacarme este ropa Que me hace un calor tremendo Ver que hago Pues el tema de almuerzo Trabajar un poco Y esperar que se acabe el día Eh A lo mejor a la tardecita Da como para ir hasta el centro No sé Eh Hubo un poquito De inconveniente para estacionar Pero no mucho Así que a lo mejor Puedo llegar al centro a la tarde Y si no Ah Hay dos restaurantes acá cerca Comeré Y mañana es otro día Mañana toca salir de nuevo Así que Tampoco Nada ¿No? O sea Me podría haber quedado solo un día acá Pero Por supuesto no sabía De todo esto Eh Lo vamos a disfrutar El lugar está lindo Me voy a Me voy a Buscar algo para almorzar Un sándwich o algo Me haré unos mates Y Veremos Así que Vamos a dejar el video por acá Y Seguimos mañana En fruto